Hola que tal bienvenidos a RhinoDesigner y bienvenidos a un nuevo video de Rhino en esta ocasión vamos a ver un comando que se llama orient u orientar ahorita vamos a ver cómo funciona para que te va a servir bastante interesante para referenciar algunos objetos sobre todo cuando queremos que algunos objetos hagan match aquí tengo lo que es un objeto que va a ser mi objeto que quiero orientar y lo voy a orientar en alguno de estos ángulos para qué te va a servir esto te va a ayudar para que un objeto con respecto de alguna arista lo puedas acomodar en otra lista también puede ser en algún eje o algo por el estilo en este caso podemos orientar este o cualquier otro objeto incluso cuando son objetos complejos o de doble curvatura solamente necesitamos dos referencias lo vamos a acomodar en en alguno de esas entidades sobre todo cuando tenemos algunas piezas irregulares y no conocemos los ángulos que están aquí o sea no podemos rotar este rota de 30 a 40 grados porque no sabemos si es exactamente esta inclinación pero primero vamos a verlo por el comando voy a poner que un bajo oriente aquí está voy a seleccionar el objeto que quiero orientar rotar acomodar copiar o llevar voy a dar un enter me dice si quiero copiar en este caso le voy a decir que si escalar no no lo quiere escalar quiero que quede como está si lo quieres escalar que va a ser muy este muy raro a la vez que quiere escalar pero vamos a ver esta opción tenemos aquí en mi punto de referencia 1 luego mi punto de referencia 2 lo único que tengo que hacer ahora es indicarle esto lo hice con la ayuda de en lo defino indicarle en qué sentido quiero que se acomode por ejemplo de aquí aquí y listo si yo quisiera algún otro en esta ocasión dice copiar si es si le digo no esta pieza se la va a llevar para acá pero yo puedo poner aquí varias copias no ahora quiero de aquí aquí ahora quiero de aquí aquí y cuando ya no quiera más doy un enter cheque ahí tengo mis tres copias esta fue la primera que está acomodada ahí en el en el eje que le indicado que fue este de aquí si no mal recuerdo me voy a dar lo voy a suprimir voy a repetir comando en esta ocasión lo voy a activar en español que va a ser orientar en mi mi programa está en inglés pero tú puedes poner ahí orientar o el icono también lo vamos a tener aquí vamos a venir aquí a transform en principal 2 y sería este orientar objetos voy a seleccionar mi objeto voy a dar un enter igual voy a decir tal vez que ahora de aquí aquí y le voy a indicar que esté de aquí hacia acá pero ahora lo voy a poner escala le voy a decir que sí y vean lo que sucede escala en este caso lo voy a poner 3d para que sea este para que se escale proporcionalmente pero bien entre yo me alejo ese es más grande más chico o va a cuadrar aquí voy a dar un enter y un enter más para aceptar y vean se acaba de escalar y solamente mide esto va a ser un poquito raro por ejemplo en mi caso que trabaja algo joyería para que envuelven algunos objetos y utilizo pero el cheque se acaba de escalar y acaba de orientarse con respecto de esta lista por último voy a repetir comando y voy a dar un seleccionar el objeto dar un enter voy a poder copiar igual a no escalar en 3d está bien voy a poner los dos puntos tal vez de aquí aquí y ahora lo voy a poner de aquí lo que va a suceder es que ahora elimina el original y lo lleva de este lado no es como tal que lo elimine si no lo lleva hacia acá y le aplica la escala o si tenemos por ahí desactivado la opción de escala pues no lo va a aplicar no una vez más seleccionado y un enter escalar le digo que no ahora lo quiero tal vez de que aquí copiar le digo que sí tal vez de aquí aquí y luego lo quiero de aquí acá un enter para decirle que ya no quiero hacer más copias y un enter para decirle que ya cierre mi comando aquí tengo mis dos copias esto te va a ayudar bastante para acomodar lo que son algunos objetos te está evitando primero esta entidad moverla desde un fin hacia el fin que quieres rotarlo acomodarlo en el ángulo sea es bastante es por ejemplo venir aquí a rotar de este fin a este fin y luego rotarlo hacia acá no se encontrar ese punto no está es ahorrando lo que es todo está esta parte y bueno pues así de sencillo este comando pero vean que o sea es fácil de utilizar pero el aporte que trae bastante interesante vamos a añadir en una serie de comandos que no son tan comunes pero que en ritmo te ayudan bastante van a ser unos 8 10 comandos y me vamos a estar agregando modelado checa por ahí tengo una dos listas de reproducción que me interesa que cheques uno es de comandos llevo como 135 comandos y modelos completos tengo como 20 también puedes dejar en los comentarios algo que quisieras que modele acabo de iniciar una sección por ahí de cosas bastante básicas reino para principiantes y bueno hasta aquí lo que es el vídeo de hoy mi nombre es guillermo urbina diseñador industrial y gráfico y nos vemos en la próxima hasta luego y y y y y y